Callada Aguardo tu llamada Espérenselo tu llegada La frase fuerte a la almohada Membriejo de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo y a pesar de todos Te sigo queriendo Tu sencillez, tu timidez, tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Callados Callados Más unidos que nunca Más que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Llega de nosotros Y a pesar de todo y a pesar de todos Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y que por tu amor Por tu gran valor Por tu gran valor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y que por tu amor Te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero